Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook, muy buenas tardes en este miércoles soy su reportero Mario Guevara, aquí me encuentro en la ciudad de Wilmington, el estado de Carolina del Norte por favor disculpen que hace unos minutos traté de conectarme, pero la señal falló tenía problemas del internet y tuve que conectar ahí el wifi y hacer otra cosita para poder conectarme ahora sin ningún problema quiero comentarles que hace un par de años estuve aquí en esta ciudad de Wilmington, Carolina del Norte donde tocó tierra, un huracán, un poderoso tornado que entró aquí a Estados Unidos y que causó estragos en esta región estuve por estos lados y ahora me tocó volver a venir porque en la noche tengo una entrevista que ustedes la van a estar viendo pronto, tiene que ver con la historia de una familia hispana y la bandera mexicana, pronto se las estaré dando, pero mientras tanto les comento que estoy aquí en la ciudad de Wilmington, Carolina del Norte y quiero hablarles de mi crónica de hoy mi crónica de hoy tiene que ver con el caso de un hispano un hispano que tenía una fantasía, una fantasía de tener sexo con dos mujeres y él decidió que podía contratar dos mujeres, para eso eran dos, una estadounidense y una mujer afroamericana él las contactó y la idea era tener una fantasía sexual con ellas lo que realmente se conoce como prostitución, eso es ilegal en Georgia pero este hombre hispano las contactó, hizo una cita con ellas en un hotel y llegaron las dos al hotel, pero él no salió vivo lastimosamente para su mala suerte estas mujeres resultaron ser criminales, estas mujeres le quitaron la vida bueno mi gente, compartan esta crónica de hoy en Mundo Hispánico ahí está el enlace con todos los pormenores, la identidad de la persona y todos los detalles para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando cuídense mucho, su reportero Mario Gavara de la ciudad de Wilmington en el estado de Carolina del Norte, hasta pronto